Con gran alegría y como símbolo de paz, la Iglesia Particular de Ocaña recibe a la Virgen de Chiquinquirá, quien peregrina por varios departamentos del país. La patrona de Colombia recorrerá los santanderes junto con los padres dominicos, quienes tienen el santuario en Chiquinquirá de la Virgen del Rosario. La imagen arribará a Ocaña este miércoles. La tendremos tanto en la parroquia de la Catedral de Santa Ana, como en la parroquia de la Inmaculada Concepción en la Ciudad de la Norte. La diócesis de Ocaña ha sido siempre muy mariana. Los fieles católicos veneran en este territorio a la Madre de Dios y contar con la presencia del lienzo de la Virgen de Chiquinquirá es una oportunidad para orar por la paz del catatumbo. A ella le vamos a pedir especialmente que nos ayude a ablandar los corazones de quienes todavía siembran violencia, división, para que nos traiga el don de la paz que tanto estamos anhelando. La réplica del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá llegó hoy al municipio de Ábrego, y en Ocaña la programación será en la Catedral de Santa Ana con la Eucaristía a las 12 del mediodía y el Obispo de la Diócesis extiende la invitación a los fieles católicos. Y en las horas de la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos aquí en la Catedral la celebración de la Eucaristía que precediré yo como Obispo de la Diócesis. El día jueves estará un rato en el convento de las Hermanas Dominicas, al mediodía estará en la parroquia La Inmaculada, lo mismo que en las horas de la tarde donde tendremos a las 6 el jueves la hora santa vocacional y a las 7 la celebración de la Santa Misa. Ya el viernes partirá para la parroquia San José en convención. La visita hace parte del recorrido especial que Nuestra Señora de Chiquinquirá viene realizando por toda Colombia con motivo del centenario de su coronación.